El priorat es como un circo, hecho de pequeñas colinas y ahora estamos en medio de estas colinas, todo nuestro alrededor está lleno de colinas, nosotros estamos encima de una colina, todos son de licorella ferrocinosa, es una pizarra metamorfizada muy muy antigua del carbonífero de la era primaria, es un suelo muy pobre de coloración muy oscura que absorbe muchísimo el calor y toda la luz y no te da luz, es algo que que te recoge hacia el suelo y toda la vegetación es una vegetación que yo llevo 30 años aquí y en estos 30 años ha cambiado muchísimo. ¡Gracias! L'origen del priorat són en si els monjos cartoixans que arriben aquí a final del segle XII i es creu que són ells els que introdueixen les vinyes de manera més o menys massiva i que comencen a fer vins a la zona amb les maneres tradicionals de l'època. Aquestes tradicions segur que han anat canviant els arts dels anys, també en el segle XVII es creu que hi va haver una certa prosperitat amb els cols i guardents, tot i que ara és una tradició més aviat perduda, però va existir el priorat, però en si la història del priorat vinícola comença vuit segles enrere, el que passa que amb els seus altibaixos, sobretot l'últim, quan els monjos van marxar, va haver-hi una gran transformació que va fer créixer molt el priorat a nivell de població i vinícola, que va acabar en una gran crisi causada per molts motius, però sobretot per la filoxera que va ocórrer a tota Europa, però que aquí va matar totes les vinyes i va fer que tot el segle XX el priorat, l'antic prestigi que es creu que es tenia, els vins de qualitat, que tenim documentació, que se sap que es feien als segles XVI, XVII i XVIII, pràcticament va desaparèixer o com a mínim va quedar en l'oblit, així que he hagut de recuperar aquesta tradició, també fer un aprenentatge veient el que es feia a altres llocs del món i a partir d'aquí anar trobant la manera en que la tradició prioratina tingui lloc en el segle XXI, amb el gust actual dels vins que durant el segle XX no vam ser capaços de fer. El tema de las cooperativas en el priorat es fundamental, la mayoría de las cooperativas se formaron a principios del siglo pasado, entre el 1915 y 1930 aproximadamente, y fue fruto de la problemática que había con los comerciantes de vino que venían a la zona a comprar vinos a precios muy bajos y pactados. Fue entonces cuando la idea del cooperativismo estaba funcionando ya en algunos pueblos de Cataluña, se extendió hasta el priorato y se empezaron a crear las primeras cooperativas. Han tenido una importancia básica porque hasta no hace mucho era la única empresa que había en los pueblos, la cooperativa, cada pueblo tenía su cooperativa con su molino de aceite o con su elaboración de vino propio. Clos Martinet empezó en el año 81, cuando llegamos a Priorat. Llegaron mis padres con nosotros, la Prole, para hacer de profesores en la escuela, aquí en la zona, y mi padre junto con Jaume Siurana, que entonces era el presidente de INCAVI, empezaron a montar la Escuela de Enología y Viticultura viendo las necesidades educativas de la zona, que era una zona aminentemente agrícola y sobre todo muy destinada al viñedo y al vino. Yo era pequeña, tenía nueve años, pero yo venía de una población cerca de Barcelona y a mí me pareció... el culo del mundo. Algo muy lejos, socialmente, económicamente, todo. Y culturalmente también, ¿no? Era cambiar de provincia y cambiar de mundo completamente. Yo he visto un cambio enorme, brutal en estos últimos 30 años. El Priorat, yo creo que como todas las zonas, ha ido sufriendo una evolución. Yo creo que actualmente el Priorat está un poco... está una mica a la seva adolescencia. Es decir, está aprendiendo a decidir qué quieres ser de gran. Es decir, vas a tener una época donde una una mica el que es feia per mi era imitar, como cuando eres un niño pequeño, lo que es feia en otras zonas a nivel mundial. Y ahora estar una mica prenent consciencia de quién es él mismo y de qué quieres ser de gran. Y una mica eso, como las personas y como los selles, ¿no?, nos estamos dando cuenta de qué es la nuestra tipicidad y especificidad. llevar a eta a la positividad. La stuckada prenent con una opinión. El Barat está presentada a la costa salida, llamar y chiama al de las estrellas. Sonidos para patentar. Un lado��� similar. Se是npop. El Barat. Esnudo para pagar los ratos. Gracias por ver el video 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 Evidentment quan vius en un entorn relativament ben conservat com el priorat la consciència ecològica d'alguna manera forma part de tu doncs vols preservar el teu paisatge per nosaltres és vital en termes econòmics però també en termes personals doncs hem triat viure en un ambient relativament net amb relativa poca polució i volem que es mantingui així evidentment al màxim de temps possible La comarca administrativa del priorat nascuda al segle XX però es destaca al centre la denominació d'origen priorat no coincideixen exactament i de fet encara hi ha un tercer priorat que és l'històric que és encara més petit era l'antic domini dels monjos això és el que vol dir priorat la terra del prior i era només el centre de la comarca aquests set pobles el centre de la comarca al segle XX quan es van fer les comarques catalanes per administració aquesta era una comarca massa petita que no arribava a 2.000 habitants i llavors es va fer aquesta comarca més gran un priorat ampliat se li va mantenir el nom de priorat per un tema històric de arrelament del nom però realment es va diluir aquesta identitat evidentment el que s'ha d'expressar amb una deó com el priorat i el que fa diferent a una deó com el priorat són dues característiques bàsicament un és el tipus de terreny que és la llicorella que és el que dona la mineralitat als vins i el que ha fet que els vins siguin reconeguts arreu del món i l'altre és la combinació de la garnatxa amb la carinyena és a dir les altres varietats negres autoritzades a la deó que és el merlot el cavernet i el cirà són varietats que han arribat a partir dels anys 90 amb el boom del priorat per tant el que realment expressa la tipicitat i la diferenciació i el que fa únics els vins del priorat i que siguin irrepetibles en algun altre lloc del món és la combinació del terreny, del clima i de les varietats i aquestes varietats històriques nostres són la garnatxa i la carinyena el que marca la característica de cata de los vins del priorat és la mineralitat que confiere un suelo especial i que només se da aquí o majorment se da aquí que és la pizarra amb cepes d'avançada edat i amb suelos de pizarra es poden fer vins molt diferents i amb una cata molt diferent als restos de vins que es elaboran lo primero que llama la atención en el priorato es el viñedo es decir pocos sitios en la península hay un viñedo tan extremo extremo en el sentido de que la cepa está muy estrechada por la forma en la que está plantada en un costero en la ladera de una montaña y extremo en la forma de la recolección y cuidado del campo es decir eso ya te rompe todos los esquemas en referente a otras zonas que se puede elaborar vino en cuanto al vino en sí te llama la atención la gran estructura que tiene es decir cuando uno prueba un priorato después de haber probado otras denominaciones de origen te das cuenta que es algo concentrado es decir es algo que se expresa ya lo he dicho pues un 150% más que otro tipo de vinos y todo eso junto con todo lo que le rodea la gente el vino que está siempre en las conversaciones de la gente pues hacerle prioridad una zona idiosincrática y diferente y también un poco de vinosincrática VINOS DE CALIDAD El priorato destaca por esto, son viñas que tienen una producción muy baja y que necesitan ser trabajadas de una manera muy artesanal. Actualmente nosotros consideramos que la cooperativa mantiene su identidad propia como antes, pero sí que es verdad que está en el mercado compitiendo con empresas de varios tipos, SELs o SA, sociedades anónimas o mercantiles, y entonces nosotros las cooperativas tenemos que funcionar de una manera suficientemente dinámica como para poder competir en el mercado. VINOS DE CALIDAD 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 Pero bueno, eso siempre queda en los conocimientos, no en los vietismos, porque el vietismo se va a la Borgogna. Así que son los conocimientos. Sobre todo había un trasfondo social muy importante, que el viticultor, el payés, en los años 80, no era un oficio con un valor social y económico. Decir que eras payés era decir que eras pobre, que no sabías nada, que no tenías estudios, que casi no era un oficio. Y una de las cosas que sí que mi padre tenía claro era que teníamos que volver a pagar mucho por el kilo de uva para que la gente sintiera que el oficio de viticultor y de payés era un oficio valorado socialmente. Y ahí hubo un cambio. Ya no por un rendimiento económico que también, pero no un rendimiento económico más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro oficio. Pero ahí, yo tengo miñedo en el Priorat, pasó de ser peyorativo a ser algo con un valor social y cultural importante. El taller Batllac va ser fundado el año 96-97. Va ser fundado por en Lluís Llach y en Enric Costa, el meu padre. El meu padre ens va deixar fa 6 meses y ahora en soy yo el propietario. Pero lo maco de este taller es que va ser fundado por en Lluís y en Enric, el meu padre, dos abstemes totales. El que vol dir que no els agradaba el vi y que no vivían vi. Per tant, si els dos fundadores comencen un negocio com el Mondovia, ha de tenir una altra filosofia darrere que no sigui la purament vitivinícola. I la filosofia que vi darrere d'aquests dos cuietaris, dos amics de la infància que es van retrobar aquí al Priorat, tots dos de l'Empordà, però la mare de en Lluís era aquí. Quan la mare de en Lluís es va morir, en Lluís va agradar a la seva casa, a les seves finques, i es va posar a viure aquí a escriure el que en aquell moment era el Pont de Mar. Venim un mica a Martipol i van posar-se a escriure aquelles cançons. Quan va veure que Porrera i Priorat en general necessitava una ajuda, perquè has de pensar que nosaltres venim de la Filoxera, fa 110 anys van tenir la Filoxera, després de la Filoxera la gent va marxar, però la gent que es va quedar va plantar avellanes i ametlles. El que va passar amb l'Avellanés, com la nostra segona Filoxera, la avellana turca, va fer que la nostra avellana es devallés el preu, es devalués el preu, per tant, això va fer que la gent tornés a marxar. Això va fer que als anys 90, als finals del 80, principis del 90, la comarca del Priorat i Porrera, o la comarca del Priorat en general, fos com una comarca oblidada de Catalunya. El 95-96, quan en Lluís va venir aquí, va veure això i va dir, va ser quan va trucar al meu pare i li va dir, escolta'm, Enric has de venir aquí, perquè m'has d'ajudar a enxergar aquest projecte. Aquest projecte era un projecte social. Primer vam agafar la cooperativa de Porrera i el que vam fer a la cooperativa és una cosa molt maca, va ser el canvi del preu del reïm. O sigui, si el preu del reïm aquí era de 10 a 20 cèntims pel quilo, el que van fer ells és, van embotellar una ampolla, l'ampolla la van portar a un sommelier a la mà i el sommelier a la mà els va dir que la podíem vendre per les 6.000 o 7.000 pessetes de l'època. Ells van dir, hòstia, doncs si podem fer això, perquè carai, no podem pujar també el preu del reïm, perquè qui es mereix realment aquests guanys d'aquesta ampolla és la gent que el fa. I per nosaltres el més important és els pagesos. Per tant, el que vam fer és un canvi del preu del reïm. El canvi del preu del reïm va significar moltes coses, perquè no només va significar un increment de l'economia del poble de Porrera i de les famílies a qui compraven raïms, sinó que va suposar un increment del preu a tot el periodat, perquè les bodegues del voltant també van ben incrementar el preu del reïm. Això és una cosa molt important. En el mateix moment que funcionava la cooperativa del poble, també funcionava Batllac i Batllac també tenia aquesta filosofia, la filosofia d'ajudar la gent del poble. Per això estem al mig del poble, per treballar en el meu celler s'ha de ser molt romàntic, perquè realment logísticament és molt difícil treballar-hi, perquè estem al mig del poble amb dos edificis emblemàtics, un és Cal Valdric i l'altre és la final, que està a la plaça del poble. Hem de moure el vi d'un cantó a l'altre. Això fa que hi hagi dificultat logística en treballar aquest celler. Però els dos proletaris volíem que estiguéssim al mig del poble perquè la gent que ens visiti visiti el poble i estigui al poble, o al revés, la gent que vingui a Porrera també ens pugui visitar amb nosaltres. O sigui que en aquest sentit volíem estar al mig del poble i seguir comprant raïms, tot i que vam plantar vinyes i que vam comprar vinyes pròpies de vinyes velles, vinyes velles signifiquen de 50-100 anys, o vam plantar vinyes joves que ara ja en tenen 25, doncs tot i això, tot i tenir la nostra producció, vam fer un vi que es diu Olidus, aquest vi és un vi que fem només amb raïm comprat, o sigui que 15 famílies del poble de Porrera els hi comprem el raïm i els hi paguem el preu que realment es mereixen. La reina es el olidio, perquè no necessita humedat, o pràcticament de molt poca humedat, i també una endemica de viñedat que és l'alobesia. L'alobesia, després en anys húmedes tenim mildiu, però igual que tenim el jabalí i tenim els cierres por arriba, les daines, tenim que aprendre a convivir amb elles. Si la planta està fort, tu pots tenir la gripe en l'invern, la pots tenir més fort, menys, te pot matar, o pots passar sense tenir-la. Tot depèn de com està l'ecosistema, i ahí estem. Nosaltres no facem una lucha alopàtica, o sigui que entra la enfermedad i nosaltres vam detrás a matarla, sinó que vam preparant la planta, treballem amb l'alobesia, treballem amb extractors de plantes, de col·la de caballo, i vam treballant per que el hongo manténe-lo en el suelo i no en la planta. En la cima sempre hi ha molt més lavades de nutrientes i et quedan sempre les partícules més grans i totes les partícules més fines van baixant a la zona més baixa, però aquí hi ha una distància realment corta, no estem parlant de moltíssima distància, però sí que vam veure una diferència. També veis ara com s'han desenvolupat les petites plantes de garnacha plantades este invierno en la zona més baixa que en esa cota més alta que hem rascat i que ja no hi ha tanta materia orgànica i tampoc s'han desenvolupat igual. A medida que vam subir, vam trobar diferents maneres. Nosaltres aquí hem intentat treballar amb unes línees per aixecar les línees del agua i aquesta és la nova plantació sempre creant sinergia amb la natura, no a la contra. Llavors aquí hem fet com unes ondas suaves per a no permitir que el agua no rompa la plantació en un dia de lluvia terrencial. A la izquierda tenim les plantacions que hicimos hace 15 anys amb uns bancals molt estrechits i amb uns talus molt petits amb una máquina suïza llamada Arañé que ens permetió trabajar amb petites terrenes i no perdre terrenes i arribar a poder plantar 7200 plantes hectària. Una densitat de plantació molt alta. Perquè totes les grans zones vitícolas tenen densidades de plantació molt altes i tradicionalment en el Priorat se havia plantat molt altes en els costers. Però quan arribem aquí nosaltres ja no havíem trobat aquestes terrazas i aquestes terrazas de aquí són frut de la viticultura dels anys 70. Després de la Revolució Verde aquí se puso maquina ancha se pudieron plantar solo dues filas i les densidades de plantació baixaron moltíssim. Se empalizò tot. Nosaltres ja no estem fent el emparrat no estem fent el doble cordó sinó que ja volvemos al gobelé i a la plantació en vaso perquè és la que es la que nos va a poder dar en planta 100 vendimias que és el que queremos. Con el doble emparrat con el doble cordó conseguimos 30 vendimias i després les plantes i després les plantes van morir. no? No? aquí ha habido una evolución en la viticultura i en la planta i en la misma parcela i en la concepció de para què queremos. No només la uva sinó també les plantes i cómo nos relacionamos amb el medio. el doble cordó es algo muy técnico está bien pensado para el tractor para la maquinaria para respirar para hacer más producción pero aquí ni teníamos producción ni teníamos maquinaria ni teníamos entonces hicimos el cambio esto vino con la universidad y con y luego no hicimos el cambio. pero necesitábamos una humedad constante bueno más que constante más humedad de la que teníamos en un terreno convencional para provocar la formación de humus y de superestructura en el suelo y para promover vida en el suelo las bacterias no van a vivir un suelo completamente seco entonces teníamos que proteger este suelo nuestro y lo que sí que veíamos es que con la siembra era todo fantástico teníamos un montón de de mulch vivo encima del banco hasta el mes de junio luego se secaba y en realidad pues toda esa aparición estelar fantástica pues se reducía a una pajita y luego piedra 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 y otra pajita entonces julio agosto seguíamos teniendo el suelo desprotegido entonces dijimos ahí tenemos que hacer algo probamos un poco con el el mulch del triturado de los sarmientos que todos los biotrituramos pero no da buen resultado y al final decidimos poner la paja dijimos vamos a poner paja bueno el primer año fue un poco locura porque decidimos ponerlo en julio pensando que iba a llover porque aquí en el priorat muchísimos años llueve un poco en el mes de julio y un poco en septiembre y queríamos captar esa lluvia y esa humedad para que pudiera pasar agosto bien las plantas el primer año que lo probamos fue 2011 que fue un año catatónico de altas temperaturas y de poca lluvia muy seco y lo pusimos la paja en agosto en julio y para poner la paja tuvimos que repartir la mano la carretilla bueno muy laborioso la gente estaba un poco llestos porque claro quedó toda la finca de color amarillo brillante y la gente pasaba por la carretera y estaba así como alucinada y no llovió en julio y no llovió en agosto y yo me tiraba de los pelos porque habíamos hecho un esfuerzo enorme pensando que iba a llover pero el 23 de agosto yo estaba aún de vacaciones y me llamó Pere que es el capataz de las fincas mi mano derecha y me dice sube que todo el priorat estaba endimiendo a 17 grados el tinto sube dejé a los niños subí corriendo llamé a Pere y le dije temperatura de suelo ya 7 de la tarde en las tiras que no habíamos puesto paja a 5 centímetros teníamos 42 grados debajo de la paja húmedo y 26 sin haberlo oído dijimos ya está ya lo hemos conseguido y la verdad es que ese año vendimíamos fechas normales grados alcohólicos normales sin deshidratación el suelo del priorat es un suelo brutal estamos todos aquí por ese suelo esa es la magia del priorat y también es una magia trágica ¿no? porque la piedra es muy oscura y quema y hace que en un coster no te aguantes y te caigas y esa piedra que nos da tanto también es una piedra que nos hace sufrir y la uva aquí madura muy bien y puede llegar a madurar bien hasta los 16 grados pero para mí para hacer un vino de terruño lo que no debería nunca es deshidratarse lo que no puede hacer la piedra es cocer la uva y con esa idea de que la piedra está cociendo la uva porque al final tú pones un huevo aquí en mitad de agosto y se fríe lo que estamos haciendo es que retornamos el calor que ha ido absorbiendo la piedra y va cociendo la uva y ahí perdemos ahí perdemos mucha gama aromática frescor y aromas de terruño seguro entonces para mí lo más importante es que esa piedra no esté en contacto con la uva está ahí claro que está ahí es mi suelo es el suelo de Priorat y con esa idea hemos ido trabajando los últimos años y la verdad es que es que estamos muy contentos de ver como como cada viñedo se va expresando y como cada viñedo va aguantando y como no necesitamos agua y no necesitamos y está bien está bien y y y y y Gracias por ver el video.